hola bienvenidas a un nuevo vídeo a su canal cocina y cupones con cristina vengo entrando a la tienda de walmart si así como pueden ver en la tienda es walmart ya que les voy a estar pasando buenísimas liquidaciones que tenemos aquí en esta tienda por ejemplo miren esta que voy caminando y me encontré que estaba por 24.97 y ahorita están por 10 dólares y son de estos para ir a acampar miren donde los niños duermen está súper bonito están por 10 dólares y costaban 24.97 este es el código de barra por si usted necesita uno para que aproveche y si ustedes necesitan lo que viene siendo las cocinas para asar carne miren esta es una portátil y esta cuesta 9 dólares con 97 centavos ahorita en walmart pero recuerden que las liquidaciones siempre varían de tienda a tienda y de estado en estado en esta tienda puede estar más caro y en su tienda puede estar más barato o viceversa verdad como pueden ver aquí ya le están bajando los precios a las asadoras ya sea tanto para estar en la casa hacia adentro las cocinas grandes o las pequeñas para llevarlas a los lagos a la playa pues estas también están miren esta está súper bonita antes costaba 17.97 ahorita está por 9 dólares con 97 centavos así que si podemos ver un ahorro por acá les voy a pasar el código de barra para que se le sea más fácil usted buscarlas verdad aquí está esta está súper bonita y también está esta otra que a mí me encantó miren esta también es una portátil y como pueden ver está por 44 dólares y costaba 71 dólares mis mujeres bellas si podemos ver bastante ahorro pero recuerden que en algunas tiendas pueden estar más baratas miren este es el código de barra y está súper 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 bonita de verdad que esta me gustó bastante porque trae hasta la parrilla así para que pongamos los elotes y esta no lo trae verdad así que me gustó más la otra también miren tenemos este horno y este está por 82 dólares y costaba 137 dólares como pueden ver este es un horno para este hacer la pizza y lo cual les voy a estar pasando también el código de barra para que usted lo esté buscando recuerden que las liquidaciones son en la tienda de walmart todo esto ya empezó a bajar de precio si usted quiere cambiar su cocina ahorita va a ser tiempo que usted la cambie y se esté ahorrando un buen dinerito con las liquidaciones de walmart miren estos hornos están súper súper buenos se puede decir que tiene como un 40 ciento de descuento está súper bueno y aquí nuevamente les dejo el código de barra pasamos a los juguetes ya que aquí en el pasillo como pueden ver cuando uno va a entrar a los pasillos de los juguetes aquí han puesto estas muñequitas que costaban la cantidad de 19 dólares con 97 centavos ahorita están por tan solamente 8 dólares miren aquí está esta otra están súper súper bonitas y si les voy a estar pasando también el código de barra para que a usted se le haga más fácil buscarlas por aquí están esta otra como que todas las muñecas de esta marca lala lo play algo así se llama este están en rebaja miren están en rebaja así que si usted necesita surtirse de juguetes para navidad o tiene el cumpleaños de alguien cerca pues miren aquí están estas buenísimas liquidaciones va a estar dando un regalito bueno y barato como nosotros decimos código de barra y esta está por 5 dólares y costaba 9 y algo miren esta otra son como todas las miniaturas y esta está por 11 dólares y costaba 25 dólares con 97 centavos si podemos ver un gran ahorro aquí este es el código de barra de este set de muñecas está súper bonito y por acá abajo hay más como pueden ver estas están por 8 dólares y de igual manera costaban 25 dólares con 97 centavos les voy a estar pasando el código de esta para que ustedes lo puedan estar buscando miren este es el código de barra recuerden de que las liquidaciones varían de tienda a tienda y de estado en estado gracias por regalarme tu like y si aún no te has suscrito al canal te invito que te suscribas que es gratis mis mujeres bellas y activa la campanita de notificaciones por acá está esta otra que esta me encanta miren esta costaba 43 dólares con 88 centavos 43 dólares 88 centavos y ahorita está por 11 dólares definitivamente que esta me la voy a estar llevando este es el código de barra ya que esta es cara y ahorita está súper barata yo me la llevo por 11 dólares y por acá está este para los niños aquí ya estoy en el área de liquidación y este está por 13 dólares y costaba 25 67 mire esto está súper bonito para regalárselo a un niño mire está súper súper lindo código de barra se los voy a estar pasando recuerden que los códigos de barra le ayudan a ustedes para asegurarse que va a tener el precio correcto verdad por acá también tenemos este otro que 49 dólares y costaba 83 dólares miren está súper bonito miren ahí está así que aquí hay muchísima liquidación en la tienda de walmart miren esta moto está súper bonita ustedes recuerden que las liquidaciones varían de tienda a tienda y de estado en estado es hasta por 40 dólares y costaba 59 miren esta otra que está por acá está súper súper bonita y esta está por 40 dólares y esta costaba 59 dólares esta no ha bajado mucho pero en algo otros estados esta puede hacer que esté súper súper barata ya que aquí en esta tienda recuerden que cuesta que bajen los precios en lo que viene siendo las liquidaciones miren esta costaba 59 está por 35 la casa de los coco melon está por 19 dólares como pueden ver ahí está y esta costaba su precio normal de 42 dólares con 44 centavos santo dios que caro ese volado miren esta estaba por 54 y ahorita está por 34 dólares es un bolsoncito como pueden ver está súper bonito por aquí tenemos los baby shark que estos están por 19 dólares y esto es su precio normal era de 30 dólares con 88 centavos por acá con las pistas de blue miren doble etiqueta ya eso quiere decir que por segunda vez le han bajado de precio por 13 dólares así que aquí hay una barbaridad de juguetes al escoger mis corazones bello para todas las edades para todos los gustos si hay miren aquí está esta tortuguita por 11 dólares y costaba 21 88 aquí como que ya van bajando los precios si usted se fijan ya van por 11 dólares ya van más baratos esta costaba 25 dólares 97 ahorita por 11 dólares hay precios que de verdad me dejan sorprendida son caros los juguetes mucha y ahorita los pueden estar aprovechando a un buenísimo precio este carrito costaba 24 ahorita está por 13 dólares esa control remoto por aquí tenemos esta pizarra para los niños que ya van a ir al kinder esta está por 15 dólares y costaba 32 dólares 88 centavos así que si podemos ver un ahorro y estas muñecas de brax están por 15 dólares y costaban 28 88 por aquí tenemos este otro dragón que sale en papa throw y este está por 15 dólares y antes costaba la cantidad de 26 dólares con 88 centavos así que si se pueden ver los precios como van variando cuánto vamos ahorrando vamos a ahorrar un buen dinerito y por aquí pueden ver esta ticiclo que está por 21 dólares este es de la mini y por aquí también tenemos estos otros que están por 9 dólares y por acá también tenemos estas otras muñequitas que esta ya está por 5 dólares y costaba 22 dólares con 97 centavos esta está barata también ahí ya se puede ver el ahorro que es grande recuerden que pueden bajar la aplicación de la tienda de walmart para que ustedes puedan andar escaneando los productos y confirmar los precios y miren por acá está este otro que está por 5 dólares o sea que aquí hay precios desde 5 dólares o sea que esto va dependiendo el juguete y la marca así son los precios y por acá tenemos un baby yoda y miren por cuánto está está por 9 dólares y costaba la cantidad de 34 dólares con 88 centavos miren ahí está ahora sí enfocó la cámara bien el baby yoda está por 9 dólares buenísima buenísima liquidación aquí en la tienda de walmart miren este de spiderman está por 4 dólares o sea que aquí hay una locura total en lo que viene siendo precios de liquidaciones las cositas del agua estas burbujas están por 2 dólares miren como ya son cositas del verano ya bajaron de precios los ponis están por un dólar miren recuerden que las liquidaciones siempre varían mis corazones bello y por acá están estos patitos son súper lindos están por 7 dólares y aquí está este que está por 3 dólares o sea que esto está de locura mis mujeres bellas así que vayan y arrasen con estas liquidaciones en los juguetes en la tienda de walmart estos están por 2.50 y por acá tenemos estos otros por 2.50 locura total en lo que viene siendo juguetes miren aquí les voy a dar un enfoque así para que ustedes vean tremenda liquidación que hay aquí en esta tienda de walmart así que mis mujeres bellas vayan y aprovechen ya que esto es una locura total si usted necesita juguetes ahorita es un momento de aprovechar ya estuve saliendo de la tienda de walmart mis mujeres bellas yo me traje esta chulada de muñequita que están viendo por ahí me gustó bastante esta fue la única que me traje mis mujeres bellas está súper bonita miren vale la pena los 11 dólares y antes ella costaba la cantidad de 48 dólares y no estoy mal pero ya vieron ustedes ahí en el vídeo que si es súper carita y agarrarla por 11 dólares ahorita está súper súper buenísimo recuerden que las liquidaciones de walmart siempre varían de tienda a tienda y de estado en estado verdad aquí yo les estoy mostrando la que yo me traje pero como pudieron ver hay una barbaridad mujeres de juguetes a un buenísimo precio en mi tienda tal vez pueda estar más caro pero en sus tiendas pueden estar más baratos verdad aquí les voy a enseñar la que dice la verdad para que ustedes vean de que si están con el precio que dicen miren aquí está la que dice la verdad ahí está pagué 11 dólares obviamente más taxes y si está con el precio que está marcado aquí en la tienda de walmart verdad recuerden que esta liquidación es de la tienda de walmart recuerden que ya viene la navidad así que surpanse con juguetitos mis corazones bellos si ustedes todavía no tienen los juguetes para navidad o para algún cumpleaños que se le aproxime a ustedes su sobrina o su ahijado qué sé yo verdad y este pues surtanse de juguetes ya que es una buenísima oportunidad de estar aprovechando mis corazones bellos recuerden siempre de compartir el vídeo para que más personas aprendan a ahorrar y también a comprar con liquidaciones ya que ahí nosotros nos ahorramos muchísimo dinero y también recuerden siempre de regalarme su like y suscribirse a mi canal si aún no se han suscrito sus compras me las pueden estar mandando por instagram me encuentran como cocina y cupones con cristina verdad así que si dios lo permite nos vamos a estar viendo en un próximo vídeo adiós y bendiciones mis hermosas cuponeras